¿En usted estaba pensando ahora, mimito? Pero yo todavía estoy esperando el pago. ¿Se olvidó de mí? ¿Cómo? Que haga el pago de la televisión. Que yo estoy que no puedo dormir pensando en que esa gente puede venir en cualquier momento. Que nadie puede darse el mérito de decir que nosotros le hemos quedado mal. No, con madre. Dígame, ven. Bien. ¿A quién busca? A Lidia. ¡Ah! Ella no se encuentra ahora. Mira ese. Me lo trae con la mica rota. ¡Michael! Es que yo vine y va a ver si tú me apretas el carro otra vez, mi hermano. ¡Michael, mi hermano! Mira, si tú quieres después de esta, tú no me lo vuelves a apretar. Pero ayúdame ahí, mi hermano. Que es una emergencia, mi hermano. Escucha, ellos me advirtieron que si no se hace el pago con Mora, lo que procede es venir a buscarla. ¿Que la pueden y qué? Oye, Mordy, que ellos la pueden ir a buscar a la televisión si quieren. ¿A buscar qué? Pero eso es propiedad privada ahí. Ellos lo que se pueden es buscar un problema conmigo. Dile que entren. Además, dile que dije yo que entren. ¿Cómo será hasta ahora? Bueno, te aprovechen porque allá no vas a ver eso. Hola, buenos días, Lidia. ¿Cómo estás? Buen día, ¿todo bien? ¿Y tú? Me alegro mucho. Era para avisarte que ya tenemos que hacer el check-out. Entonces, la transferencia no me ha caído aún. ¡Ah! Lo que pasa es que se me quedó la tarjeta de clave. Entonces, no te la puedo hacer, pero desde que lleguemos yo te lo paso. Ah, está bien. Y cuéntame cómo la han pasado. Y tú sabes que nosotros realmente estamos acostumbrados a ir a Rizor y este como que no ha sido muy exclusivo, ¿no? Pero la estamos pasando más o menos. Ok, mi amor. Le hablamos ahorita. Yo ahora iré para el área del restaurante. Está bien. Cuídate. Nos vemos allá. Ok. Jeffrey, sal del baño, muchachos, que ya casi tenemos que irnos y hay que saltarse. Ok. Ahora es el hombre que más se baña, porque a ti no te gusta el agua. Todavía que está foda, todavía. Obvio, porque yo no estoy mirando. Te apura. Ahora, ¿qué tú crees si lo hacemos ahora? Claro, porque si lo hacemos con él afuera, ¿qué tú crees que va a pasar? Vamos. Es un cálculo tuyo de combustible. Ya, 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 aquí está bien. ¿O no quiere entrar? Qué chiste. ¿Y la llave? Corre, corre. Vámonos, corre, corre. Es como es el cabrón viejo si pesa. Ay. Y dime, ¿cuántas fotos tú tienes ahí todavía que no has subido? Como ocho nuevas. Oh. Ajá. Yo tengo pilas también. Yo tengo muchísimas ahí. Ah, bueno. Esa es la que vamos a subir entonces durante la semana para que la gente crea que todavía estamos ya. Exacto. La preocupación y los problemas que se aguanten, nosotros vamos a descansar ahora. Ay, quítame todo este nivel, corre. Me duele, pida los pies. Y cuidado si dice que tengo psicote. ¿Tú sabes que sí? Lidia, por favor, cuando tú veas este mensaje, por favor, devuélveme que necesito hablar contigo. Te he estado llamando y tú no me contestas, por favor. Guau, pero qué irresponsable es salir de ahí ese Jeffrey. Ellos me dijeron que al otro día me van a depositar y nunca llegó. Como si yo fuera un relajo de ellos. Y la gente economía no me cree que ellos están bien económicamente porque tú lo ves en Rizol, haciendo muchos viajes, con un carro. Pero si ellos supieran la realidad. Entonces yo estaba viendo un video de ustedes que hablaban de una inversión, que doblegan el dinero. Y a mí de verdad que eso me llamó la atención porque ustedes saben que uno consigue sus chelitos y cosas y quisiera multiplicarlo. Bueno, la cuestión del negocio funciona de esta manera. Tú inviertes de 500 pesos en adelante. Lo que tú puedas. Yo pensaba en irse a con 20 en caso de... Bueno, tú me das un ejemplo 20 mil hoy, yo te doy en un mes, 30 días, yo te doy 40 para atrás. Pero es que ni los bancos. Pero está bien, está bien, pero es seguro de verdad porque yo me atrevo a dárselo hoy mismo. 20 mil para recibir 40 mil en 30 días. Pero mira nuestra facha, ¿tú crees que nosotros somos gente que andamos jugando de que con el sudor del otro? No, al contrario, como eso nos ha beneficiado a nosotros, nosotros queremos beneficiar a otros. Porque de eso que se trata, de su humanitario con la demás persona, verdad, que quieran ahorrar. Eso es lo que nosotros queremos ayudar al prójimo. No es por nada, mi hermano. No, porque ustedes saben que yo lo conocí a ustedes por las redes, por el video ese que anda viral. Pero tú no vas a seguir conociendo porque son muchas las gente que confían en nosotros. Claro. Oye, no es por nada, pero nosotros somos gente seria con el dinero. No vamos a hablar mucho. Vamos a ver. Eh, miren, ¿qué hay? Aquí yo tengo 50 mil. Si de verdad en 30 días ustedes me doblegan mi dinero, yo soy capaz de ir al banco y sacar todos mis ahorros, que equivalen a casi 300, para traérselo a ustedes para invertirlo también. En 30 días entonces, ¿verdad? Su dinero está a salvo con nosotros. Hay que firmar papel. Pero no solamente a salvo, mi hermano. No, no, no. Que tú vas a recibir el doble de una vez. Oye, estoy sorprendido. Los bancos van a caer en quiebra con ustedes. Sí, mi amor, pero pensándolo bien, ya que uno está aquí prácticamente entre confianza, ¿es dile la oferta? ¿A oferta? Sí, es porque hay una oferta muy buena para la gente así como usted, que tiene para invertir. Ah, joder, dime. Dile, dile, amor, dile. Suena a huella, mi hermano. Y vamos a ponérselo cómodo, que él sabe que es un muchacho bueno de trabajo. No, de trabajo. Sí, sí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ser a ti, esto es lo que tú me estás dando. Yo te lo voy a doblar mañana mismo para que tú veas más o menos de qué aquí se trata. No, no me estaba a decir de en 30 días. No, pero es que... ¿Y qué te dejan? Mañana mismo te lo vamos a doblar eso. ¿Y sabes qué? Lo que voy a hacer, que para el próximo, yo voy a ver si te pongo en la lista a que solamente sea en 15 días que yo te dé el doble de lo otro que tú vas a decir. O sea, espera, espera, a ver si capté. Ustedes mañana me van a dar el doble, son 100 mil. Mañana mismo. Y entonces, después que yo vaya y busque el dinero del banco y se lo doy a ustedes, en 15 días ustedes me van a dar casi 600 mil. Este es que ya a ti te vemos como algo de élite, tú no eres del montón. No, tú no eres común. Ah, no, pues yo voy a regalar eso al barrio entero. Yo tengo amigos así mismo, multimillonario. Llega, no es amor, muchacha. Ah, no, pues muchísimas gracias, hermano. No vemos aquí a qué hora, mañana. Hey, a qué hora, mientras más temprano mejor. Ay, Dios mío. Escucha, mira. Pero es que es el negocio más rentable que yo he visto. No te vas a arrepentir. Grábate nuestra cara en nuestro nombre. Porque no te vas a arrepentir. Y mejor así, sin papel o ni nada de boca. Sin nada. Bueno, yo vine a... Esta es tu casa, ¿verdad? Sí, claro, claro. No se me vayan a escapar. No, no, ¿qué pasa? A primera hora está a apuntar. No, yo voy temprano a esos 200 mil y pico. Está bien. Tengo que vender el carro que tengo. Lo vendo también. Venga hasta la casa que usted quiera. No, pues invertirlo con ustedes. Oye, sí, mi hermano. Ah, ¿me tienen que pagar? No, claro. Pero venga, que nosotros somos personas de palabra. Si me recolvieron mi dinero, yo vengo con el dinero. Usted verá, confíe. Yo le diré ya. Confíe. Mañana que usted va a venir, va a ver cómo es. Te verá. Usted va a regresar por allá. Confíe. Todos los amigos míos van a venir. Usted verá la fila de chupeta aquí. Mi madre, oye. Está bien, está bien. Ya usted sabe, vaya bien. Ok. Está bien, mi hermano. Saca, 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 déjame. El tío 50 fue. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer para devolgar ese dinero? Vamos a agarrar lo que tenemos ahí ahorrado. Le damos el doble mañana, recuerda, que él va a venir con 300. Sí, pero nosotros quedamos que no le vamos a poner la mano a eso. No, 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 pero oye. Nosotros por eso se lo vamos a dar mañana. Para que mañana mismo él te ha motivado, saque lo 300 que va a traer. Nosotros volvemos y metemos los 50 de nosotros ahí, los guardamos otra vez y nos quedamos con los otros. Bueno, aquí hay 52. Yo voy a guardar estos 2.000. Entonces estos 50 los vamos a montar con los 50 de él. ¿Verdad? Nítido. Y estos 100 son los que le vamos a dar. Mira, ¿y tú crees que es seguro que le demos el dinero así tan rápido? Claro, porque él se va a confiar. Ya con esto es que él va a ver que la cosa es real y va a traer el dinero que él dijo que tiene también. Sí, tú le dices 80. Entonces cuando él no entregue eso, volvemos y guardamos los 52 aquí y seguimos nosotros trabajando con los otros. Guárdalo ahí mismo. Y a partir de ahora eso es lo que vamos a hacer. A todo el que venga le vamos a decir que se lo vamos a dar multiplicado al otro día. Para que así le digan a más gente, pero sobre todo traigan todos esos sábados, ¿sabes de nosotros? Claro. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, mi hermano, usted me entregó ayer 50 mil, yo le estoy entregando hoy 100 mil en menos de 24 horas. Tal cual como se lo dijimos. No, 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 pero es que ustedes, a mí, ay, yo estoy sorprendido con usted, pero que fue de verdad, yo de verdad dije, no, esa gente se van a mudar con esos 50 mil. No, 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 nunca, mi hermano, nunca, nunca. Yo le voy a traer todo el dinero que tengan ahora, yo lo voy a traer. ¿Cuánto piensa traer? Hay como 280 mil. ¿Ves lo que yo te dije? Es un cliente élite. Hay que tenerlo en el top allá. Yo le dije a uno cuántos amigos míos también, me dijeron que sí, que están interesados y de verdad veían que funcionaban. Entonces lo van a traer. Traerlo, traerlo. Mi hermano, como le dije, 15 días le voy a dar para dar el doble. Diría que todo eso es que yo no profesor, hablamos a Yeli y ya el dinero puff, usted como que puff. Ah, es que nosotros tenemos tiempo en esto, lo que pasa es que usted sabe, hemos elegido a las personas con las que hemos querido trabajar, ¿verdad mi amor? Exacto. Ay, mamá, pero yo gozo millonario en todas las cosas con ustedes. Ah. No sé cómo ustedes ganan, pero a mí no me importa. A mí me importa mi bienestar. No se preocupa por eso, no, no, no. Mi bienestar. Ay, es que yo tengo que ir a mi bienestar. Todavía me multiplicaron mi dinero de un día para otro. En menos de 24 horas el doble. Así mismo es. Y siempre va a ser así, mi hermano. Así mismo, pues está bien. No te puedo hacer de que en 24 de una vez no te aguada 15 días a ti. Entonces usted va para el banco a buscar el ahorro que tiene. Sí, y vuelvo para acá. ¿Y por qué usted no deja eso aquí? No vaya a ser que se le presente a cualquiera, usted sabe que hay que salir. Sí, ¿por qué no lo dejo? ¿Por qué tengo que enseñarle a la prueba allá al muchacho? De que sí, de que funciona de verdad. Ah, sí, claro. No sé si yo le muestro a ellos, porque yo le muestro a ellos cuando venía con los 50 para acá. No hay problema. Si yo le muestro a los 100. No hay problema. Hay uno que posiblemente. Ah, no sé si te lo aceptan. Un millón quiero más. Ya, yo no la hay conmigo hace, mira que no va a la casa. No, no, la gente que tiene dinero, pero yo ustedes lo aceptan. Oye, que le daron. No tiene límite, tú no tiene límite. No tiene. El mismo banco tiene límite. Incluso, yo quiero que usted sepa que eso es lo que nosotros le recomendamos a nuestra gente, que mientras más inviertan mejor, porque eso le está invirtiendo 500,000 pesos. No, 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 es casi todos los ahorros que uno tenga. Todos que usted tenga, todo. Ah, bien. No, pero Miriam, ve, incluso usted le puede darte el número del amigo de usted, que si tenemos que ir allá nosotros vamos, nosotros no tenemos problema. Ah, ¿por qué tienen ese servicio? Oye, pero claro, claro que sí. No, no puedo hablar con él, me voy a decir, si de verdad funciona y tú me muestras que te dieron 100 al siguiente día, yo estoy dispuesto a poner un millón. Y ahora en adelante usted lo que va a venir. Usted tiene un socio a partir de ahora. Bueno, pero un placer. Sí, vaya. Entonces vuelvo, qué sé yo, ahorita a las 2 o a las 4. Lo esperamos, ¿qué quiere que lo guarde? ¿Un cafecito, un juguito, algo? Aquí lo decidí, lo decidí. Ah, bueno, pues está bien, vaya bien. Nos mantenemos en comunicación, ¿eh? Usted también. Ah, ya lo estoy diciendo. Ya tú sabes, hermano. Fue un placer. Mira, tú tienes que mostrarte muy entusiasmado con la gente. Es que necesitamos que yo vea así. Tampoco no quiero como que me vea muy desesperado. Ah, sí, verdaderamente así. Tranquila. Tú verás ahora cuando venga con esa moña para acá. ¿Tú te imaginas que traiga el del millón? Ay, ay, ay. Yo te dije que confiaré en mí. Confié en él. Solo que me gusta que tú tienes un cerebrote, ¿eh? ¡Ay, cuento! Bueno, mi amor, ahora sí. Este negocio es próspero. Por lo que yo veo, a nosotros nos va a ir súper bien. 280 del más un millón del amigo. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar un local. Así que nos represente. ¿Qué local? ¿Tú sabes lo que yo voy a hacer? Vamos a ir a mirar una guagua. Que vamos a buscar con un millón una, para sacar una. Que Michael a mí no me va a echar a bailar. Es un disparate de carro que tiene. Oye, eso es lo que vamos a arrancar a hacer primero. ¿Pero para tirarle a Michael? No te acuerdas cuando le trajimos el carro de Resort, que se lo tuvimos que traer empujado. Que ese carro, un dragón, gastando también. Porque esos carros viejos lo que viven es gastando combustible. Ya. Y te quieres hacer sentir culpable a lo mejor. Sí, hombre. Claro, porque el que vaya a apretar un vehículo sin combustible, mejor que no apretara. Porque eso es como de mala gana. Pero si yo tengo que estar echándole combustible a un vehículo ajeno, prefiero irme en un taxi mejor. Y gasto menos. Pero ya, no le demos mente a eso. Vámonos, que tú sabes que el socio dijo que venía al lado, mi amor. Hay que esperarlo ahí con un cafecito bien calentico, tratarlo como un rey. Vamos. ¿Tú tienes la llave? Sí. ¡Gefri! ¡Lidia! Ellos no están ahí. Pero, como ya mi abogado me dijo lo que yo tenía que hacer, yo voy a abrir mi casa, porque ellos están viviendo ahí en esa casa ya ilegalmente, porque ellos no me pagan. Así que se van a quedar fuera, porque esa casa es mía. Y le voy a cambiar la cerradura. Parece que llegan. Buenas. Hola, buenas. ¿En Jeffrey y Lidia están ahí? No, mi amor, ahí no hay nadie. ¿Y por qué usted está entrando? No. Esa casa es mía, esta es mi llave, entonces ellos tienen cuatro meses que no me pagan. Ya por ley, a mí me corresponde ocupar mi casa. Entonces la única que perdió fui yo, porque se quedaron con el televisor y no pagan, tengo yo la deuda. Porque si ellos estuvieran aquí, yo lo sacara el televisor y me lo llevara y lo siguiera pagando yo conformemente, porque lo estoy usando yo. Pero no. Bueno, yo no he visto a nadie llevarse un televisor que le pertenece. Y mire, un detornillador que sirve para desmontar. Bueno, yo no he visto a nadie llevarse un televisor que le pertenece. Bueno, yo tampoco he visto a nadie entrar a esta casa. Esto apareció allá. Ok, ya bien. Bueno, mírala cómo se parece a esa. Esa de la vecina que, por cierto, habla con ella y dile que su parqueo es de la columna blanca para atrás. Que cada vez que viene una visita quiere parquearse aquí adelante. Bueno, y que ya tenemos que parar nosotros aquí. Claro. No, y que está como muy metida para acá también, esa guagua ahí. Pero esta no es la llave. ¿Qué llave fue que cogiste? No, esa es la llave. ¿Cómo que no? Esto no abre. Pero esta cerradura parece que la cambiaron. Ay, pero es la doña que está ahí adentro. ¿Y qué usted hacía ahí? Oh, ¿y cómo es que yo hago aquí? Esta es mi casa. ¿Usted se le olvidó que esta es mi casa? Y usted tiene cuatro meses que no me pago. Pero usted está en propiedad privada y esa falta de respeto. Pero usted lo que se puede buscar es un problema con eso. ¿Usted está en propiedad privada? Me lo busco. Propiedad privada. Propiedad privada cuando ustedes pagaban, pero ustedes hace tiempo que dejaron de pagar. Esto aquí es mío. Ahora, ¿ustedes quieren volver a tener su casa? Páguenme. Los cuatro meses que me deben más, las luchas que he tenido que coger con ustedes. Ah, no, pues no se preocupen. Total, nosotros no queremos mudar. Mañana venimos con un acarrao a buscar todo lo de nosotros. Claro. ¿Todo lo de nosotros? Aquí ustedes no tienen nada. O sea, que no me paguen el último sentado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nada. Tú sabes que esto es lo que tenemos ahí enfiado. Ay, sí. Vamos a buscar mejor otra casa. Total. No vamos a usar el dinero de que pagándole a ella. Claro. Yo voy a llamar al muchacho ahora. Tú sabes que tenemos un millón 280 seguros. Y eso empezando. Olvídate de eso. Ella cree que nos va a intimidar. Vamos, vamos, llámalo. Llama. Se lo hace caer. Sí, está muy bonita la zona. Se puede invertir por aquí. Pero después volvemos, tranquilo. Un segundo, me están llamando. Dime a ver. Ey, saludos de los míos. No, que te estoy llamando porque tú sabes que ya van a ser las 5 y nosotros vamos a salir. Pero incluso estuve hablando con mi esposa para ver si en vez de duplicarte es mejor triplicarte el dinero. Sí, suena bien. Ya que tú sabes que te queremos poner como un cliente preferencial a ti, ¿tú me entiendes? Pero ya no, no me interesa. ¿Cómo? Que no, ya no me interesa invertir. Pero una amiga mía me dijo que sí, que a ella sí le interesa. Te la voy a pasar para que le diga. ¿A qué me ha pasado una muchacha? ¿Aló? ¿Aló? ¿Y Lidia está ahí? Ah, ¿y está aquí? Pónmela, por favor. ¿Es contigo que quiere hablar? ¿Aló? Querida Lidia, por si no sabes quién es, soy yo, tu ex amiga Esther. ¡Ay, amiga! Mira que pensaba... Tranquila, ya no tienes que pensar en mí. Yo busqué la forma de cobrarte los 50 mil pesos. Y lo mejor de todo, que fue dándole a probar de su propia medicina. Sí, pero de igual forma, eso es un negocio seguro que tú sabes que tú también puedes ver. ¿Aló? Ay, gracias por prestarte a esto, porque yo no quería que ellas se acerquen con la sur y que se queden con el dinero. Ay, de qué, fue un placer. Y más si es para gente así, que quieren vivir a costilla de los otros, placer y lujo de la vida. Que trabajen honestamente para que vean lo duro que consiguen un peso. Ay, de qué. ¿Pero qué pasó? El muchacho que vino ahorita nos truqueó. ¿Cómo así? Que fue mandado por Esther. Ella lo mandó para que hiciera esa pantalla de que del dinero de invertir. Y fue para eso mismo, para quitarle los cuartos a nosotros. ¿Pero a quién? ¿Lucrecia? ¡Como quieras que tú la quieras llamar, Esther! ¡Lucrecia! ¡Como sea! Ey, pero qué inteligente fue. O sea que él no cubrió fue a nosotros. Sí. Me pregunta, ¿qué nosotros vamos a hacer ahora? Sin los ahorros, sin casa, sin carro, sin los electrodomésticos, sin nada. Ay, mi madre piensa que tú eres de la idea. No, pero no se puede confiar en nadie ya, ¿no? No, no. La gente no tiene corazón últimamente. O sea que nosotros nada más estamos contando con esos dos mil pesos. Oh, pero ellos tienen cuarto. ¿Y de dónde tú sacaste eso? Acuérdate que de los ahorros eran 52 y le dimos 50 a él. Ah, bueno, pues guarde eso ahí bien, que ese no es trabajo que operan. Mira, lo vi. Ven, dame lo mío, ven. Mi hermano, para allá era que yo iba a pagarte eso. ¿Estábamos pensando en ti ahora, mi mito? Hablando de eso estábamos ahora mismo. Yo sé, sí. ¿Qué? Mira, que si tú no lo prestaste la otra semana. Está bien, ok. Manito. Es que ¿quién te mandó a ti a sacar ese dinero aquí? Dios mío. ¿Pero y qué es lo que estamos pagando nosotros? ¿Y qué es lo que nos falta ahora? ¡Michael! No, Michael, no. Michael está tranquilo en su casa, ya. ¿Tú estás seguro que él está tranquilo en su casa? ¿Ese no es el carro del que viene ahí? ¿Tú la debes a él? No, yo no sé si le debo. Yo lo que no quiero averiguar, ven, vámonos, corre. Yo me voy a meter para la casa de la vecina que voy al baño. Vean acá, si yo no tuviera falta de lento y hubiese dicho que ese era Jeffrey. Pero yo vengo a buscar mi cuarto. Tiene que irme en mi cuarto. La última vez que le breté el carro me lo dejó sin gasolina, la goma mala, la mica rota. Mi cuarto tiene que darme. ¿Ellos no se van a mudar? No, no. ¿Ellos no se van a mudar a Jeffery se encuentran? Ella anda buscando a Jeffery. No, esta casa es mía y yo los acabo de sacar de aquí porque no me pagan. Ah, pero es que ellos son unos vividores. Ellos lo andan buscando porque ellos tienen que darme un dinero de unos daños que le causaron a mi vehículo que se lo presté. No, pues no los espere porque ellos no van a vivir más por aquí. No, no, en esta casa no. ¿Y usted me podría hacer el favor de regalarme una entrevista? Yo trabajo por un periódico para así exponerlo para que no sigan engañando personas. Usted me dice cómo usted lo conoció, cómo llaman con usted y todo eso, ¿se podría? Claro que sí, entre, venga y nos bebemos un juguito y así yo le cuento. Mire, hay una muchacha que la pusieron de garante para una televisión y la pusieron y ya usted sabe, nunca la quisieron pagar y ella vino ahorita a buscarla. No, pero es ella el regreso. Venga a ver todo esto, venga a ver.